con MasterChef, MasterChef Celebrity, resulta que ayer en la tarde se incendiaron así, como se dice, las alarmas y todo en las redes sociales, porque bueno, el 20 de agosto está anunciado justamente el estreno de lo que será MasterChef Celebrity, ¿no? La primera edición de este concepto, que en México la verdad es que ha sido pues muy exitoso, ¿no? Realmente ha sido un concepto muy muy exitoso en las ediciones normales, pero ahora serán celebrities, ¿no? Ahora serán otras figuras las que estarán dentro de esta dinámica y pues llamó mucho la atención que se decía que habían parado grabaciones justamente por contagios, ¿no? Tú recuerdas que hace apenas un, no sé, unas cuantas semanas, de hecho el título se titula Peligro en MasterChef, hicimos un video que decía eso, ¿no? Peligro en MasterChef sobre el que no van a estar encerrados juntos, sino que van a ir a su casa, o sea, están grabando la edición Celebrity y resulta que van a estar yéndose a su casa todos los días. Todos, todos los días se van a estar yendo a su casa y a mí me parecía sumamente peligroso y así lo comenté, porque al final de cuentas, pues es una producción muy grande y estar yendo y viniendo va, puede provocar contagios, ¿no? Como ha sucedido en todos los programas prácticamente, pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando a Ricky Manjarres de Ventaneando le vio COVID, pues bueno, ya Ricky ya no fue y que no sé qué, pero bueno, ellos mantenían una sana distancia y los demás no se contagiaron. No sé qué tanto se estén cuidando aquí en MasterChef. Totalmente que empieza a surgir este rumor, el rumor evidentemente lo provocó Gil Barrera, el director de TV y novelas, y empezó a armarse, ¡pum! Todo el mundo empezó a hablar de esto, de esto, de esto. Por eso está que a mí ya me han confirmado, ya alguien de toda mi confianza me ha confirmado que no hay hasta este momento ningún participante de MasterChef Celebrity contagiado. Ok. Bueno, eso es una gran noticia, ¿no? Es una muy buena noticia, porque se empezó a especular que si Dalú, que si Patti Navidad, ¿por qué no se vacunó? Que si está quedado? No. A mí de muy buena fuente me han dicho, no hay ningún contagiado de la producción como tal. ¿Va? Ni participante, ni chef estelar, ¿ok? Es decir, chef Herrera, chef Betty, chef Josera y Rebeca de Alba, que es la conductora. Pero, sí hay un contagiado. Ese contagiado, según me dicen, parece ser que es de los chefs invitados. Porque siempre hay ese tipo de invitados especiales y según lo que me contaron, podría ser que uno de esos chefs, sí, sí esté contagiado. Pero no de los principales y no de los participantes. Es lo que yo les puedo decir, hasta este momento, de excelente fuente, me lo han confirmado. Pero sí están suspendidas las grabaciones. Parece que sí. Momentáneamente. Pero no va a ser por 15 días. O sea, no, porque no hay nadie contagiado. O sea, no tendrían por qué. La persona que tiene COVID, al parecer, pues es una persona que no está con los demás todos los días. Por eso es que no hay peligro. ¿Va? Bueno, pues buena, buena noticia. Mala noticia para la persona que sí resultó contagiada. Ojalá que se mejore pronto. Pero bueno, la noticia es que en Masterchef sigue, ¿no? Masterchef sigue y se estrenará el 20 de agosto, viernes 20 de agosto. Tendremos el primer episodio. Y pues, sobre todo, bueno, pues hay muchos famosos ahí, muy famosos. Laura Zapata, Ida Cuevas, Alicia Machado. De hecho, por ejemplo, la primera descartada fue Alicia Machado, porque Alicia Machado estaba en la mañana en Venga la Alegría. Entonces, evidentemente, no tiene ninguna enfermedad. Está de conductora invitada, ¿no? Exactamente. Entonces, pues todos los fans de todos estos famosos pueden estar tranquis, porque hasta este momento no hay ningún participante con el bicho dentro de Masterchef. ¿Va? Aclarado el asunto. Vamos a saludar. Pueden saludar a Chiwis y a Adriana, dice Camila. Claro que sí. Saludos un besito a Chiwis y a Adriana. Que cambien a los jueces de Masterchef, dice José Manuel. No puedo verlos ahorita, mañana veo la repetición, dice Luis. Luz Quisino, pues bueno. Venga. TV Azteca ya no igual que antes, dice José Manuel Díaz. Lalofera Burto, aquí anda mi Lalo. Dice hola, Alex. Y producero, hoy ya me vacunan, solo me falta una dosis. Pues estoy feliz porque ya nos tocó a los de dieciocho o más. Y en muchos lados ya están. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Muchas felicidades Lalofer, qué bueno, qué bueno. Hablen de venga la alegría, dice José Manuel. Sí, ya vamos. Ok, mis buenas vibras en esta nueva hora que empiezan hoy, dice Luis Raúl. Muchas gracias, Luisito. También William, dice Lalofer, William, que se va a vacunar. Total, los artistas ni se mueren, ya ves a Galilea, ya le dio muchas veces. Y sigue viva, dice Víctor. Bueno, los artistas y mucha gente son, pues, afortunadamente son pocos ya los que tienen la desgracia. Exactamente, porque ya los mayores, los de la tercera edad, pues ya los que corrían más riesgo, la mayoría ya están vacunados. Correcto, Luis Banderos, aquí incondicionalmente. Muchas gracias, Luisito. Chicos, me van a dar estrés con tanto show a la semana. A veces no los puedo ver en vivo y tengo que hacer maratones. El fin para ponerme al día. Antes eran 10 shows, ahora son 20. Dios santo. ¿Qué tal? Dios santo.